Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, boys, me abrió hasta un nuevo minigame, estamos en un Dead Run Speed y Ira, y Mari, ¿preparados? 3, 2, 1, que comience el show. Hola, amigos, Ira está parado, de momento Ira está parado. No, 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 oye, mirad si tenéis bolas de nieve, tú. Sí, yo tengo. Uy, va, cojo el saltito. Madre, me acabo. Adiós, yo también al pozo. Se puede avanzar nadando, eh. Ojo que llego por arriba. Venga, Mari al suelo, y bolazo. Toma. Y bolazo. Toma. ¡Adiós! No veo nada, no veo nada. Ojo, que si te doy la cara, no ves nada, tú. Es verdad. Ojo, María se ha comido la pared, la hemos visto todos. Como siempre. Vale, no hay que esperar, eh, o sea, como va a ir. Seguramente. O sea, aquí es el que gane, ¿no? Sí, sí, del tirón. Es el que llegue primero. Uf, es que esto yo creo que no se puede hacer si no, adiós. No hay que palmar, si no... Voy a apurar. ¡Uf, adiós! Por correr. Hasta luego. Por correr, mangas verdes. Venga, mangas verdes. ¡Nión! Ahí voy. Casi me caigo. Venga, verdes, manga. Te pasa por prisas. ¿No ha palmar una dier? En prisas, eres el prisa. Ala, estáis todos allí, os veo. Uy, casi. Malditos. No llevo ya bolas, he gastado todas con Mari. Sí, yo también. Yo también, niño. Yo la gasté también. Esto no se puede adelantar más. Bien. Eso es tiempo para mí. Creo que tenéis que coger una caja, ¿no? Eso es tiempo para mí. Escúchame, a ver si la caja es una vida extra, tú. La caja es un spawn, ¿eh? Creo. Vamos, venga, te tiro. Bueno, no lo sé. Uf. Yo no sé si se iría más rápido nadando o por aquí. Venga, pues, no lo compro. Me tiro ya. Desde luego sí va más rápido por arriba. Y me he caído abajo del todo. ¿En serio? Qué lento. Qué lento. Qué lento. Qué lento. Qué lento. Lentísimo. Tiene que haber una parte difícil, ¿eh? Y de hecho nosotros sabemos... Vamos, ir hasta el pozo. Joder, me he chocado. Vale, fácil. Vamos, hasta abajo. Vamos, arriba. Ve por los láser. ¿Qué hago? ¿Os espero o sigo? Sigue, sigue. Tú tienes que seguir a muerte. Es de que voy, hija. Es de que voy. Es cojilipollas. O sea, no tienes que morir, Speedy. Por favor. Muérete, Speedy, tío. No, 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 no. ¿Va? Sí, todo de verdad. Que esto para mí es increíble y si te lo hago. Estoy en los láser yo también, ¿eh, Speedy? Bien. Por favor. Bueno, lleva al malo los láser, ¿eh? Uf. Buah. El rojo mata de una, ¿no? Sí, sí, sí. El rojo mata de una. Vale. Guau. He sido el último en pasármelo, pero a qué co... Ay, casi me quedo al final. Guau. Hola, Speedy. Hola. No te imaginas lo reñido que estamos. O sea, que estás aquí. Hola, amiguito. Hasta luego. El 5. Y vamos a ir a la pata. ¡Mierda! ¿Esto se podrá saltar de dos en dos? No, jo. Yo no lo haría, ¿eh? No, no se puede. Ahora sí no lo haría. ¿Qué tal, hombre, estúpido? Vamos. Hola. ¿Está detrás mío? Hola, amigo. ¿Cómo se la juega, chaval? Me estáis agobiando, ¿eh? Ah, no, que esto era... ¡Oh! ¡Hola! Tú, que está aquí detrás mío. ¡Hola, Speedy! Dios, por mierda. Mario ha palmao. Mario, están los rayos, creo. ¿Esto qué coño, eh? Claro. Vale, me he pasado los rayos. Me he pasado los rayos. Ah, eso no te mata, ¿no? ¡Boh! Madre mía, Speedy. Madre mía, Speedy. Estamos a la par. ¡Sí! Espérate que te alcanzo, Pokerini. Tengo el finish aquí delante, ¿eh? Vamos, 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 vamos. ¿No puede ser? Sí. ¡No, me caí el último! ¡Pokerini! ¡Fuuu! ¡Cállate, por favor! ¡Tú, que se te vaya la luz! ¡Oh, que se te vaya la luz, dice el cabrón! ¡Ojo! ¡Corre! Y se va a esperar, se va a esperar toda aquella. ¡Vamooos! ¡Luz! Que habéis ganado, ¿no? Sí. He llegado. Hola, Pokerini. Hola. A ver, tengo que decir que este parkour está también en verde. ¿Qué es como el siguiente nivel? Tres, dos, adiós, a muerte. ¡Vamos, vamos, vamos! Mapa verde. ¿Qué pasa, Pokerini? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Ojo, vaya salto. ¿Vale? Vale. Creo que las cajas son... ¡Ehm! ¡Cógela, tú, cógela! Sí. Por si acaso. Oye, ¿cómo habéis hecho el salto, tío? Toma. Eh, salta y agáchate. ¿Vale? ¡Va! Hay que hacerlo. ¡Va, Stésio! ¡Va! ¡Hola! ¿Y a qué hay que hacer? Eh, ahora no. Eh, no sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vas pegado arriba! ¡Qué guapo! ¡Ah, es que no! ¡Tienes que saltar! ¡Sí! ¡Vas pegado arriba! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Míralo el PIDI flotando! ¿Cómo vas tan rápido? Y en realidad se ha caído a la agua, ¿eh? ¿Y esto? ¡Hola, me he caído! ¡No me jodas! ¡Vas! ¡Son escaleras! ¡Yo me he caído! ¡Hola! ¡Bruh! ¿Cómo has pegado arriba, tú? ¡Hola! Eh... ¿Arriba dónde? Bueno, una bola. ¿Por arriba? ¡Pero qué locura es esta, tío! ¡Hostia, tío! Esto es una locura, colega. ¡Madre mía! ¡Las bolas del averno, tú! ¿Cómo se nota el incremento de dificultad? Ah, vale. Falta ahí pégate al techo. Tienes que... ¡Ojo! ¿Y están bolas? ¡Cuidado con los bolos, tío! ¡Ayuda que así me la ponen en el techo! ¡Hostia! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Espide y voló! ¡Ay, surf! Aquí hay gente que va a sufrir, ¿eh? ¡Uy, me jodas! ¿Vienen muy rápido las bolas? Sí, pero por suerte, Mario, lo puedes hacer por el agua también. ¡Vamos! ¡Ojo! Vale, me pasan las bolas, me pasan las bolas, me pasan las bolas. ¡Están sumidas, tío! No lo he visto venir, no lo he visto venir. Aquí viene surf. Mario, en el surf no puse el agua doble. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Uf! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Bueno, Spidey! Yo me he llevado un susto. ¿Por qué, Rini? Estoy tan lejos, ¿eh? ¿Susto? ¿No te lo has comido? ¿Eh? No, 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 no. ¿Pero por qué muero? ¡Madre! Hostia, ¿qué haces, perturbado? ¡Hala, qué complicado, chaval! ¿Qué haces, perturbado? ¡Dio, me he ido a ver! Es más complicado, creo, ¿eh? ¡Joder, que sí es más complicado! ¿Estoy subiendo? No te lo digo yo. Estoy bajando. ¿Cómo avanzas tú? No lo sé. Ah, vale, fácil, con la W. Vale. Ah, que tienes que ir... Ah, por el lateral. Sí, pero súper complicado. Vale, 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 vale. Vale, estoy. Número 5. ¡Bueno! Porque yo estoy detrás. El palo este me ha matado. Bueno, yo muero aquí, ¿eh? A mí me banean, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Este mapa, ¿eh? Fui, qué bien hecho está este mapa, tío. ¡Oh, de! Vale. ¡Hala! Es súper jodido, bro. Aquí palmamos todos, ¿eh? Nos banean. No, 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 yo me lo paso. ¿Y ahora qué? Hay que saltar aquí una, ¿vale? Yo, 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 me van a banear, ¿eh? Me van a banear. No, no, no. Hola, Speedy. Hola. No, porque eres tú. Sabes lo peor, ¿no? Sabes que si la banean ahí, el server se va. ¡Oh, vale! ¡Mari, que no te baten, que llego! Ya está. No, póker, por favor. ¡No! ¡Oh, problema de conexión, desconexión automática en 20, mirad dónde estaba! ¡Hala, qué guapo! Falta el naranja y el rojo. Yo estoy dentro. No puedes morir más de cinco veces. ¿Estamos todos? Vale. Tres, dos, uno. Mapa naranja, tercera dificultad. Al lío. ¡Venga! ¡Ojo! ¡Ojo, Wargo! Vamos. Vamos. ¡Venga! ¡Ojo! ¡Venga! 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 ¡Y del tirón! ¡Oh, tío! ¡Uy! Estos altitos, ¿eh? Vale, son fáciles. Son fáciles, sí. Se puede. ¡Uy! Hay que ir por el medio. Mira el pie de cómo ha salido beneficiado, güey. ¡Hombre! ¿Y esto qué? ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¿Cómo se pasa? Voy a ir por el lado. Paso, paso, paso. Voy a ir por el lado, tío. ¿Por qué hemos ido todos por el medio? Pregunto, ¿eh? Vale, es por el lado, tío. Es por el lado. Somos giri. ¡Qué giri! Dos, dos, tíos. Bueno, ya me he pagado ya. No hay ninguno lista aquí. ¡Vale! No, no. Todos imbéciles cayéndonos, tío. Es que debemos a uno escalar y nosotros conformes. Sí, sí. Detrás, detrás. Vale, me gusta tener una despedida delante. Escúchame esto. ¿Qué coño es? Es que hay un... ¿Verdad? No me jodas, que me he caído. ¿What? ¡Ay, mi madre! Todo el tiempo que he perdido. ¡Santo señor! No es nada, te caes. Es invisible esa mierda, tío. Es invisible. Es invisible lo negro, tío. ¿Cómo que lo negro es invisible? ¿Los laterales? Los laterales es invisible. Mierda. Vale, o sea... Me banean, ¿eh? Solo puede saltar, ¿no? ¡No! No quiero morir, por favor. Yo quiero jugar este mapa y quiero verlo. Vale, perfecto. Vamos. Ay, mi madre del bicho. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Vaya salto. Bien. ¿Qué dices? ¿Cuántas llevas? Manny 4, Speedy 3 y Rayo 1. ¡Hala! ¡Hala, Manny! ¿Manny han mareado? Maneado. ¿Qué joda, tú? ¡Qué puta mierda, tío! ¡Por favor, tío! ¡Qué asco, tío! Es que son chungos, ¿eh? He llegado por fin, tío. Vale. Spawn. Cojones, que es súper jodido, tío. Es chungo, es chungo, ¿eh? Vale. Vale. Bien. Ahí está. Bien. Tú, yo no me voy a morir. Bien. Vale, perfecto, perfecto. ¡Uy, herra! ¿Dónde estamos? Estamos al lado. Yo te voy viendo a ver qué pasa. Vale. Perfecto. Entendido. Había que pasar por los lados. Sí. Mira, yo nado. ¿Cómo que tú nadas? Hombre. Que me he caído yo también. No me jodas. Escúchame, no sé dónde estáis. Sí, casi ha atajado. No, Spiddy, nosotros estamos muy adelante, Spiddy. ¿En serio? ¿Y este? Bueno, tampoco tanto. No me toques los pies. Otro parkour. Bro, ¿cómo se nota la dificultad que ha incrementado hoy? ¿Y ahora? Me cago en el... Me he caído. Vale. Voy por el cinco, ¿eh? Qué saltos. No, me acabo de trolear el juego. ¡Oh, vale! ¡Paso primero! ¡Vamos! ¡Eh, qué guapo está! Está tochísimo, ¿eh? ¿Has terminado, Poker? No. Hostia. Vale. Uf. Estoy llorando. Uf. Uf. No, soy más. ¿Irra? Nada, yo creo que lo voy a palmar aquí. Vale, esto lo hicimos en el verde. Yo solo tengo un intento más, ¿eh? ¿Y el Irra cuántos le quedan? No lo creo. Uf. No me jodas, ¿eh, Irra? ¿Qué hace surf? Vale, al Irra le queda todavía otro. ¡Que llego, eh! Tú que voy al nivel 6, ¿eh? Hostia, ¿dónde estás, Pokerini? Vamos. ¡Oh, fuck, tío! Vamos. Vale, 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 vale. Madre mía lo que hay que hacer. Pero si... ¡Eh, la comba! Aquí está la comba, tú. A tomar por culo está el Poker, tú. ¡Qué guapo la comba! Vaya bote hay que meter. ¡Pokerini! Buah, yo aquí me pillo esto. Del tirón. Vale. Ay, que se me voy. ¡Pokerini! ¿Vale? Dime. Estoy cergando. Esta cuesta mucho de pasar. Mucho. Vale, último nivel. Último nivel. Vale. ¡Qué envidia! Yo quiero también. ¡Madre mía! Es que es una puta... ¡Hola! No lo he visto, no lo he visto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te va de ella? Israel, no. Israel, no. ¿Estás muy lejos nuestro? Ay, no pude. Poker, que te alcanzo, ¿eh? No puede ser. Que encima no puedo nivelar. ¡Hala, hala! Te queda un mogollón. Ya es una puta... Vale, ¿y aquí? ¿Cómo va? ¿Por qué? Nivel 7. Vale. Madre mía. No puede ser. Poker, que estoy detrás tuya. ¡Hostia, me he caído! ¿Cuántas llevo? Llevo 3. ¡Hala! Me adelanta Speedy. Me cago en tu prima. Me cago en tu prima. ¡Adiós! ¡Que se me olvida esa mierda! ¡Por favor! Hostia, que he llegado al final, ¿eh? Que he llegado al final. ¡Uf! 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 Solo tengo un intento, ¿eh? No puedo... ¡Baneado! Man expulsada a mí también, María. ¡Hala! ¿Entonces os banean a vosotros? Sí. ¡Hala! Estaba en la recta final. ¡Hostia! Yo pensaba que era el irra y yo le estaba diciendo todo el rato. ¡No, irra, no! Recordaros aquí en el canal que en la descripción de este vídeo tenéis el Skin Club, que os dan 15% de bonos con el primer depósito y podéis conseguir un montonazo de skins de Counter Strike que os molen la leche. Ahora bien, último mapa. ¿Sabes lo que molaría que nos creara la peña mapas para nosotros? Molaría mucho, pero debe ser jodido. Y que ponga la suelo, squad. ¡Hombre! Y que nos den cuchillos. ¿Eh? Y que nos den cuchillos. Bueno, chavales, como acabamos de decir, obviamente si alguno de vosotros sabéis crear mapas y habéis creado alguno para la comunidad y queréis un parco de parkour, que lo subamos al canal, poner de nombre en el parkour algo de póker, yo lo busco y os prometo que lo subo. Pero que esté guay, ¿vale? Vea. Sí, a cero. Vale, venga. ¡Hola, la pipa, qué guapa! Venga, va. Solo tenemos un hit de chavales. Que se me había olvidado. Hostia. Vamos, vamos. Es la zona roja. Zona roja, penecháis. Uf. Vamos, equipo. Vale, ahí está. ¿What? Es el mismo tubo en el teclado. No, no, no. ¿Eso? ¿Qué sonido que es? Me estoy volviendo loco, ¿eh? What the fuck? Es del mapa, creo. Yo me he caído al agua, ¿eh? Yo tengo el sonido bajado del fuego. ¿Qué sí, oye? ¿Esos rojos no pasan nada? No. Yo pensaba que toda la zona de mí no les pide. ¿Cómo se lo ha pasado? Hostia, ¿por qué jodido es esto, tú? A ver. Yo me animo. A ver. Hostia, ¿y ahora qué? Ay, que no puedo... ¡Adiós! Yo también me ha pasado la misma que tú. O sea, esto es ir rápido. Te desquiere del tirón. ¡Adiós! Oye, aquí nos pasamos, ¿eh? A ver, yo voy a dejar que pase Mari. Hostia, desde aquí. ¡Wow! Pucha, que me queda... Me queda topi. Espérate, que ahora hay otra zona por la que se puede pasar. ¿Va? ¿Estás poker que tú...? ¿Poker? ¡Mua! Me ha pasado. ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Vale, hay que aparecer un poco al final. ¡Hala! ¡Hostia! Ah, vale, que hay que ir de este a este. ¿No? ¿Hola? Oye, estás de coña. ¿Cómo va la cosa? Espérate, poker, aquí se puede hacer surf, ¿no? Sí, pero no subir. Está jodido, ¿eh? Es jodido este surf. Se nota que es el rojo. Se nota. Tienes que hacer saltos epiquísimos. Vale. ¿Me caigo? Voy a subir de otro sitio. Y a mí me baneas ya, ¿eh? ¿Bien? En los círculos rojos. No, 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 mare, mare. ¡Vamos! Vale, chavales, ¿cómo se pasa esto, tío? ¿Dónde estás? Tienes que ir sin pausa. Al final te lo pasas. Pero tienes que ir esquivando, claro. ¿What the fuck? Y pensando en qué dirección van las estas. ¡Hala, qué salto! Es literalmente imposible. ¡Bro! Yo aquí... No me jodas. Tengo que volver. ¿Dónde se sale? Ah, vale. Aquí. ¡Hala, qué chungo, chaval! ¡Hala! Hostia, que tengo que ir por aquí. Hola, Pidi. Hola. Jodido, ¿eh? ¿Estáis escuchando como unos gallos? Sí, continuos. Es una locura. He escuchado, quita el... Irra, cuatro vidas. Mari, cuatro vidas. Seguís ahí pillados, ¿verdad? Qué chungo es esto, ¿no? Te puedes creer que no he palmao ni una. Me he caído. Me he caído. Es chungo eso, ¿eh? Madre mía, ¿dónde aparezco? Bueno, yo creo que se podrá, ¿no? ¿Te has pasado este? ¿El de los pequinos? Sí, no he muerto ni una vez, tío. ¡Joder! ¡Hala! ¡Qué jodido es, tío! ¿Eh? Escúchame, o sea, hola. ¡Me tira! ¡Uf! Vale. Venga. ¡Hala! No ves venir, no ves venir. La zona roja. Es tan grande. La cosa es... Vaya salto. Mirad a vueltas, no lo ves venir. Vale. No he saltado. Por intentar ir rápido, sí. Esto yo creo que hay que hacerlo tranquilo. No puede ser. ¡Ay, menos debo que me he caído! Vale. Casi muero otra vez. Oye, ¿menos dos? ¿Qué pasa? Si solo muerto dos. Bueno, me estoy moviendo todo el cuerpo, tú. A ver si te quedan solo una vida, Poker. Yo estoy... Claro, claro. A mí solo me queda una, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, por favor! ¡Buah! ¡Qué susto! ¿Te habéis hecho? ¿Os habéis tirado al agua? He estado muerto sin querer. ¡Hola, hierba! Y luego he subido... Estoy súper jodido aquí en la primera. Eh, Mari, es jodidísimo lo que viene después, ¿eh? Bueno. ¡Va! Vale, número cinco. Nah, esto es imposible. Porque rastroco lo conjunto. Me da igual quién gane. ¡Hola! ¡Uy! ¿Dónde me quedo? ¡Hola! ¿Y cómo subo yo a la escalera? ¡Hola, qué bote, chaval! ¡Uf! Es una rayada, ¿eh? Ya, cuántos botes pegáis tú, tío. Vale, estoy contigo, estoy contigo. ¿Vale? Me he caído, me he caído. Es súper jodido. Oye, que todos tienen una vida. Cuidado al susto. Menos yo. ¡Buah! Vale. Vale. Me lo ha pasado este. ¡Ojo, la finis! La tengo delante, ¿eh? Me queda una vida. Sí, sí, espero, os espero. Yo ganar no gano ni de coña. ¡Hala, qué saltos, chaval! Ah, bueno, tampoco. ¿Vale? Bien. Perfecto. Mejorado. Fácil. Pues, tío, el más complicado ha sido el del parkour de subida, ¿eh? Creo que me ha hecho. Sí, Mari. Me ha echado, chavales. Vale, bien. ¡Hala, Mari! Me ha echado, tío. ¡Hala! Y está llegando arriba. Me queda nada. Con lo bien que lo estaba haciendo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Gi! ¡Vamos! ¡Qué difícil es, eh! Eh, me ha encantado. Me lo he pasado en grande, ¿eh? Ha estado muy guapo, ¿eh? Y yo también, muy grande, ¿eh? Ya, pero es que el problema es que no lo podíamos jugar todo el rato que queríamos porque en el momento que cualquiera moría cinco veces, incluido el que creaba el server, se jodía el server y se apagó. Así que si sabéis cómo solucionarlo, os lo agradezco. Y de todos modos, reventad este vídeo a muerte y se vendrán más parkour. ¡Chicos! Hasta la próxima. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!